Yo soy la viudita, la hija del rey, me quiero casar y no vayó con quién. ¿Con quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Oiga, como que se fuera cualquier cosa. El rezo de las patas. Miren los calcetines. Voy a traer las verduras y coca. Bueno familia, saludos para todos y aquí seguimos nosotros en este bonito lugar. Aquí está la Morenaza de Cuego, Esmeralda, Erika Carolina, Daisy y allí vamos con todos los juguetes. Echar la verdura. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero es que díganlo con estilo, chicas. ¿Cómo dijo aquel? ¡Qué rico! Vamos a ver, vamos a ver, ahorita vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, algo. Vamos a hacer algo, va usted Claudia, diga lo más, lo más parecido, a ver con qué entusiasmo dice esa frase. Y la que lo diga, la que lo diga, la que lo diga con mayor, a ver una votación, va, la que lo diga mejor, más emocionante, va a tener un premio. ¿Qué dice? Vamos a traerle un suscriptor. Le vamos a dar a Chepe, al que ella le gusta. Puede ser Chepe. Vaya, comenzamos con Claudia, dijimos. Vaya, este, Esmeralda, venga para acá. ¿Qué voy a decir? Venga para acá. ¡Qué rico! Ajá, venga para acá, este, Esmeralda. Vaya, Claudia. Va a decir usted así, mire, la frase, pero tiene que decirlo con mayor sentimiento. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero usted tiene que decirlo, pues sí, usted tiene que decirlo a su gusto, yo nada más le hice un intro. ¡Qué rico! Ya perdió. No, es que usted tiene que hacerlo con la gana de ganarse el premio. ¡Qué rico! Vaya, recibe. Ay, como que la ardillita. Vaya, vamos, Claudia, ahora sí. No, Claudia no vive. ¡No! Tampoco. Vamos a ver cómo le sale la inspiración. Inspiración. Creo que es por gusto. Acuérdese de algo, pues. Acuérdese de algo. ¡Ah, pues sí! ¡Mira, ya se acordé! ¡Vaya! De esa manera le va a salir bien a encabar la frase. Sí. ¡Vaya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, no, qué sé! Yo lo dije mucho. Espérase, no, no. ¡Ay, qué mal! ¡Que no puedo! No, no creo que no pueda. ¡No, no puedo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, algo así, güey! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! esmeralda, esmeralda si le da la voz es que yo ya lo había dicho, que rico va esto moviendo la cadera, moviendo la cadera no ves que era el mismo, que rico que rico que rico ya le salió mejor Deicy venga para acá yo tambien vamos a ver pues si venga para acá usted tiene que, vamos a ver con que emoción con que inspiración dice la frase que rico que rico mmm va llegando que rico mire usted va a ganarle a esmeralda porque ella es la que está en primer lugar vamos a ver que lo diga esmeralda jajaja ay rico rico ay que rico rico vaya vaya usted va a ganarle a esmeralda porque esmeralda lo dijo mejor entonces ella tiene el primer lugar vamos a dar un premio esta mañana vamos a ir al regalo baja la bomba el muchacho un muchacho se me da de una vela ah andaba con la bomba pero yo siempre entonces andaba caminando entonces vino otro bicho y le dijo hey Julano baja la bomba que mañana vamos a ir a fumigar es que la es que la chusma va hombre chele vaya fíjense que bueno esmeralda ha ganado para mi pero no sé para ustedes ah miremos bueno y lastimosamente no va es que hay que inspirarse en uno ajá por eso en uno es que en otro no se puede inspirar mire que rico mire que rico ah rico 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 ah así que hay por todos lados mamá pues si entonces este que otra frase traemos hoy para este día que lo pueden decir con todo pulmón cual? casi igual que rico ese era el que Nelson hacía ah ese era mas payasito mas payasito ahi esta como le hacía Nelson ah y tambien esta coreografia de Nelson se la sabe se la sabe se la sabe mmmm hace tiktok hace tiktok si ah en serio hey ustedes no hacen tiktok no? aqui como no se gana aqui pues no pero es bonito eso pues si o si va no pero pero fíjense que allí encuentrenme como la chapulín no imagínense que es necesidad de hacer ya los andan en tiktok si ajá eso si pero ah de verdad y nos dieron bastantes corazoncitos pero pues si pero fíjense que vaya miren la oportunidad que ustedes tienen pues si va en los videos igual hasta mas tiempo hasta mas tiempo si de mi han hecho bastantes tiktok tambien de la esmeralda de todas de todas y tenemos bastantes corazoncitos y no tenes cuenta no daba mhm vaya es como aquí aquí vaya entonces aquí como no es de corazoncitos que le tienen que dar a ustedes sino que es laiva entonces vamos a pedir que nos dejen bastante y nosotros ponganle allí que somos las chapulinas para que nos busquen ajá pues si porque fíjense que por allí hay alguien que está agarrando nuestros videos y pues los que los está subiendo a tiktok y pues estas chicas no hacen tiktok entonces pedimos allí que si usted que algún día decidimos hacer tiktok pues vamos a ponerlo así como las chapulinas ajá las chapulincitas hoy vamos a hacer uno ahora aquí está pero hay unos pasos, ¿cuál es un tiktok? esto es un tiktok ese es un tiktok otro paso otro paso de tiktok a manera 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 vaya, ahí está otro paso de tiktok vaya, es lo que pueden hacer ustedes si no es necesario que ustedes dejan el tiktok sino que en los videos ustedes van a editar al público que tenemos nosotros fue con los pasos de tiktok otro tiktok vamos a ver algo otro que hay en el gol una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola quiere ser usted una parte de mi cola no, no me joda no, ustedes síganme yo sí metí eso pero ustedes síganme así dice para aprenderse de eso yo no veo yo sí veo yo sí veo pero yo veo también yo veo no, para eso pienso yo que bueno las que pueden bailar se les hace más fácil pero para las que no pueden no, pero todo es practicado mamá yo en eso usted no se preocupe a manera 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 ¿cómo vas a hacer un tiktok y empiezas ahí? así, así así a la manita así y empiezas ¿ah? sí, es que no en eso ustedes no se complejen y que la que puede bailar no, así que eso ha sido aprendido nadie a nadie se ha aprendido ¿ustedes sabían eso? ¿sabían eso ustedes? ¿sabían? ahí está con eso queríamos usted solo se requiere de que a usted le guste aquello si a usted le gusta aquello usted Claudia si a usted le gusta aquello pues usted sabe que le gusta aquello ¡ah! así ¡ay! ¡qué chivo! ¡ay! vamos a ver la gallinita quiero ver la gallinita ahí está mi gallinita mi gallinita ponedora 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 mi gallinita ponedora se mu ya no se va a poner bien para poner ahí está la gallinita ¡ay! el otro gallo ahí está que este lo metimos después que es una mmm yo no lo miraba el otro gallo sí, es un gallo ¿por qué? no, es pollo ajá, pero es pollo pollo como esa gallinita muy chiquita es chiquita vamos a romper a gallina y a pollo hacia abajo vaya, miren vamos a dar sopa de gallina india criolla criolla ¿por qué? porque la criamos en la casa esa es familia de nosotros ajá y también este vamos a tener ahí este gallo en sopa también ¿por qué? tampoco ¿por qué es un pollo? gallo sudado ah, sudado también gallo sudado gallo sedía y le vamos a echar mostaza al gallo sí no, pues ya tengo mostaza, miren pero el gallo allá está no, pero vaya la gallina así le vamos a echar al gallo con que le vamos a echar mayonesa también al gallo no, 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 no es como la vez que la clase que debe simular cuando va a la plástica que en el zapato no, no, no hable de eso no, no, no es como la de comida no, no no, no para terminar el derremato ahora le vamos a pasar a nosotros a nosotros bebe no se hable no se hable no se hable no se hable ay, no, no miren miren ahí está la sopita y nosotros así vamos a ir dejando nuestro video lo que le pasa en el viernes negro el viernes negro en serio cuando las cosas supuestamente están en el descuento ajá regaladas casi regaladas bueno nosotros estaba descuento si la nueva nada no la nueva no es que dicen así porque le ponen un prado así tanto precio normal el prado que tiene le ponen n